El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 3 de abril. Esta noche, un canal de baja presión en el sureste de México ocasiona potencial de tormentas puntuales fuertes en Campeche y Yucatán, e intervalos de chubascos en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que la aproximación de un nuevo sistema frontal al noroeste de México ocasionará rachas de viento superiores a 50 km por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Finalmente, una circulación anticiclónica mantendrá viento del sur y sureste con rachas superiores a 50 km por hora en el sur del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. ¡Suscríbete al canal! Conagua